Este es un convenio que en principio se firmó por dos años de compromiso entre las ferias itinerantes y los mercados de abastecimiento con los productores de Neuquén y Río Negro, de Manzana y de Pera. En un principio la idea es ir ampliando a más productos para favorecer que estas zonas tengan sus productos en la ciudad. Y que el vecino consuma una excelente calidad de producto a un muy, pero muy, muy buen precio. Lo que se busca es por un lado ayudar a los productores y por el otro lado traerle una buena mercadería a buen precio a los vecinos de la ciudad que concurren a las ferias. Hoy estamos asistiendo a un programa que surgió ya hace más de cinco meses y que veníamos trabajando con la ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio de la Industria. Y bueno, como prioridad era empezar a venir directamente desde el productor al consumidor, hoy ocasional con las ferias principalmente que están en el lugar. Así que bueno, hace ya una semana se firmó el convenio entre la ciudad de Buenos Aires y la Federación de Productores. Y bueno, desde ahí hoy es el primer viaje de tantos que esperamos traer. Y bueno, empezar a darle un resultado mucho mejor al productor. Y bueno, un buen producto también al consumidor. Estamos hablando de productores de 10, de 20 hectáreas, de algunos de 50, pero en realidad la Federación representa a los productores primarios en general. Hoy nucleamos a más de 1.300 productores y en estos casos son productores que están dependiendo de una empresa, que les pagan muy poco por su fruta. Y de lo cual, bueno, hoy con gran iniciativa y compromiso de los productores, hemos logrado trabajar con la Federación, con FUMBAPA, en esto que recién arranca, como digo, pero que va a tener mucho en el tiempo y para todo el año. Con este programa, sacando el labone de la cadena, en base de eso duplicamos el precio. Quiere decir, el productor va a recibir más de 8 pesos por kilo de fruta. Y entonces ahí sí le empieza a dar el costo de producción y empieza a poder producir como se debe. Hacer todas las tareas culturales en la chacra, a estar todo el año en la chacra haciendo todo el esfuerzo, mejorando y generando más productividad y mejor calidad. Volumen estimado de venta, calculamos entre unos 3.000 a 6.000 kilos semanales. Por lo del consumo, ahora, eso se va a ir dando en la medida. Si el vecino de la Ciudad de Buenos Aires y demás consume más, se van a ir encargando mayores volúmenes a los productores. Semanalmente van a estar los camiones acá para que los feriantes se puedan abastecer. Esperemos que alcance. Si no alcanza, tengan paciencia. La semana siguiente cumplimos.